Se dice de mi Si vengo O si fui Se dice Muchas cosas Más seguro que me interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos Que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro Y se quedan si los miro Resoplando con temor Si peasón Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así Que digan lo que quieran Aquí llegué Como un ralo Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo Unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fea Sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La punta La tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Más el bruto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Anda Yo sé que hay muchos Que desprecian con mentiras Y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda Si los miro Resoplando con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Más la fealtad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me creí Porque modesta Siempre fui Yo soy así